Vaya escándalo que ha provocado el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, a menos de un mes de haber tomado posesión ya que fue captado mientras le compartían una fotografía de una mujer durante la comparecencia del secretario de Hacienda José Antonio González Anaya en el chat grupal de whatsapp denominado 3 amigos Cabeza de Vaca recibió la foto de una joven tras lo cual envía dos emojis de los cico y de una cara de cerdo y otro participante pregunta por el padrote y le escribe pásame el cel del padrote no seas gacho ya me la quiero zumbar se lee en el texto recibido al cual Ismael García respondió ya somos dos tras la divulgación del escándalo la joven identificada en redes sociales como Fer Moreno salió en un video publicando en sus redes en donde afirma que no sabe cómo es que llegó su fotografía al celular del senador y aclara que no es Scott además que advirtió sus intenciones de proceder por vía legal